Ahora, nosotros lo hemos tomado desde luego en un sentido muy positivo, tal como lo acaba de mencionar al presidente, lo que nos llama la atención cuando leemos con todo detalle los argumentos que esgrimen los jueces para soportar su sentencia, es que existen elementos de confusión muy importantes de los aspectos técnicos de la salud pública. La vacunación contra COVID no es una vacunación que tenga como propósito la protección individual, sino la protección poblacional. Sé que esto a veces es difícil de entender cómo un mecanismo que se aplica a una persona tiene un propósito colectivo, pero la gran mayoría de las intervenciones de salud pública son así, se hacen acciones en una persona, dos, tres, cinco, siete, miles, millones, porque lo que se busca es el bienestar colectivo. Hasta hoy las agencias de salud pública del mundo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las agencias de distintos países europeos, los Centros de Control de Enfermedades de Europa y de Estados Unidos, entre algunas otras, todos mantienen la posición de que es importante llevar el orden de prevención de las personas de mayor edad hacia las personas de menor edad. ¿Por qué razón? Porque la evidencia científica es sumamente clara y consistente de que el riesgo principal de tener COVID grave, hospitalización, intubación y muerte está en las personas de mayor edad. Y hay un gradiente, hay una escala donde el riesgo va disminuyendo progresivamente para edades menores. Entonces, si consideramos a la edad, no hay razón para saltarse a la edad. Desde luego expresamos que nos parece, como usted misma lo dijo, completamente legítimo que cada familia, cada persona quiere hacer la primera en ser vacunada. A todo mundo, y qué bueno, le gustaría ser ya, en ese momento, la persona vacunada. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. La Suprema Corte de Justicia, desde el 22 de febrero de 2019, estableció una tesis de jurisprudencia en donde formalmente reconoce el derecho de la protección de la salud en el sentido colectivo del sentido individual y considera la importancia del derecho colectivo como precedente al derecho individual. Desde luego hay toda una fundamentación científica para considerarlo así. Tengo 12 y esto ha sido loco con el COVID y hasta ahora que he sido vacunado está mejorando, creo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.